Cuando el remedio es peor que la enfermedad, cuando llueve sobremojado en soledad, cuando nueve cabezas embiste y una piensa, cuando el miedo acecha y la razón no piensa. Y color incolorado, este cuento aún no se ha acabado. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y color incolorado, este cuento aún no se ha acabado. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos envidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Y color incolorado, este cuento aún no se ha acabado. Y color incolorado, este cuento aún no se ha acabado. ¡A Uranus Pol. Y color incolorado, este cuento aún no se ha acabado. Ya no tendremos algo que no care entre nosotros.